Hola amigos, en primer lugar, desearos que estéis todos bien, al igual que toda vuestra familia. Y quería hoy deciros que estamos trabajando en pisos más desde Casal, como la mayoría de las personas que están confinadas en su domicilio. Y hoy, hablando con los compañeros, nos planteábamos qué es lo que podíamos aportar nosotros a la sociedad en estos momentos. Y bueno, desde aquí queremos lanzar un mensaje a todas aquellas personas que estén en vías de vender su casa o de comprar una vivienda. Y ante esta situación tengan innumerables dudas de qué es lo que tienen que hacer ahora. Me pongo a vuestra disposición, de todo corazón, para ayudaros de una forma desinteresada. Y indicaros qué pasos tenéis que dar a partir de este momento para que vuestra operación llegue a buen puerto. Podéis contactar conmigo en mi teléfono o por whatsapp al 609-36-7855 o si queréis me podéis mandar un e-mail a josejulio.pisoma.es Nosotros la semana pasada fuimos a notaría dos veces, se escrituraron dos viviendas, esta semana se ha escriturado otra. Y bueno, deciros que a pesar de la situación que tenemos, pues se siguen cerrando operaciones. Lo dicho, ánimo a todos, mucha fuerza y estamos aquí para ayudaros. Gracias.